Os recordamos que podréis continuar con este debate y hacer vuestras preguntas a los invitados en la página web de Facebook de Burbuja Radio. Nos vemos allí. ¡Suscríbete al canal! Escuchando Economía Directa. Muy buenos días, amigos y oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida una vez más a nuestro programa Economía Directa. Hoy tenemos como invitado a José Luis Carretero. Muy buenos días, José Luis. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo has visto tú las celebraciones del aniversario del 15M? Coméntanos un poco con qué sensaciones has terminado tú estos días de celebración o de estos días de manifestación. Bueno, yo creo que las sensaciones han sido ambivalentes, aunque realmente al final hay que afirmar que la cosa ha acabado bien. Es decir, en primer lugar, la manifestación del sábado o la gran marcha del sábado fue realmente espectacular. Hubo una cantidad de gente enorme, la gente con una gran actividad, con una actitud realmente combativa, con una actitud de querer ir a cambiar las cosas. Posteriormente, a lo mejor, los días siguientes, el aspecto de la plaza no fue tampoco el que podía esperarse, precisamente por la masividad de la protesta del sábado. Y, finalmente, el último día, el propio 15M se recupera la masividad de las protestas y vuelve a ser una protesta importante la que se efectúa en la Cacerolada, que se efectúa en la Puerta del Sol. Yo creo que lo que marcan estas protestas, lo que marca este aniversario, es precisamente la vitalidad, por un lado, del 15M, si lo entendemos como movimiento reivindicativo. Yo creo que la gente tiene ganas de transformar las cosas, la gente tiene ganas de hacer cosas y la gente tiene ganas de reivindicar. A lo mejor, lo que marca también es un cierto agotamiento de cierto modelo que implicaba simplemente el intercambio de opiniones masivo, por decirlo de alguna manera. Yo creo que hace un año era estrictamente necesario, era absolutamente imprescindible que todos entráramos en contacto con todos, que discutiéramos mucho, que nos conociéramos, que dejáramos de considerarnos a nosotros mismos como personas raras que realmente no tenían nada que ver con el conjunto de la sociedad y que nos encontráramos en las plazas de tal manera que viéramos que hay mucha gente que más o menos piensa lo mismo. Yo creo que esto a lo mejor ya no es tan necesario ahora mismo y que lo que es necesario es pasar a una fase ulterior en la que la movilización se confluya en las distintas movilizaciones que hay en juego en el conjunto de la sociedad y que esas movilizaciones se transformen en masivas y que esas movilizaciones se transformen en algo que realmente y de hecho y de manera práctica pretenda empujar en alguna dirección la situación social en la que nos encontramos. O sea que tu sensación en realidad es una sensación positiva. Sí, en definitiva es una sensación positiva. También haría una... Sí, dime. No, no, te iba a preguntar que, bueno, si quieres comentar lo que vas a comentar y luego me gustaría que hablaras más de en qué sentido pueden ir esas acciones a las que te estabas refiriendo. Bueno, en primer lugar también quería comentar el tema de que hemos de tener presente que además el movimiento se ha encontrado con una fuerte represión, cosa que el año pasado no sucedió. Hemos visto como todas las noches se detenía gente en las plazas. Hemos visto como la actitud general de las fuerzas policiales ha sido una actitud mucho más agresiva en cierta manera, no solo en el acto de las detenciones, incluso en la presencia de agentes policiales encubiertos y demás en la plaza de manera constante. Pero de todas maneras yo creo que las acciones tienen que ir encaminadas a un modelo mucho más activo, a un modelo mucho más dinámico, a un modelo más relacionado con lo que se hace, por ejemplo, a la hora de parar los desahucios, con lo que se hace, por ejemplo, a la hora de aquellas ocupaciones que se hicieron en momentos determinados. Es decir, yo creo que las acciones tienen que ser más claramente y decididamente reivindicativas y que hay que pasar a un nuevo estadio que pase del simple debate permanente, que siempre es positivo, por supuesto, a una acción conjunta y coordinada que lleve en alguna dirección. Estás hablando de acciones como parar desahucios o ocupaciones. ¿Qué más se está proponiendo? ¿Tú por dónde crees que van a ir las cosas en el sentido este de la acción durante los próximos meses? No sé exactamente qué estarán proponiendo distintos grupos en distintas asambleas, porque el movimiento es muy heterogéneo y muy complejo de analizar, pero, en todo caso, lo que proponemos desde el sindicalismo alternativo, y lo hemos hecho reiteradamente, es conectar las luchas de las plazas, conectar las luchas del 15M, de los movimientos reales de la gente que está en la calle, con las luchas laborales y volver a repetir, poner en marcha una nueva huelga general. Yo creo que, al fin y al cabo, hay que estar en las calles, pero también hay que estar en los lugares de trabajo. Es decir, que toda esta agitación, toda esta marea de gente solicitando democracia, no puede quedarse a las puertas de trabajo y no puede adormilarse de nuevo la energía desatada, por ejemplo, en el 29 de marzo pasado. Y en cuanto al tema de la represión, estoy de acuerdo contigo, que en Madrid, evidentemente, ha sido mucho mayor, pero en Barcelona también vimos muchos problemas el pasado año. Vamos, por lo menos a mí me consta de los amigos que tengo allí, que hubo bastantes problemas de represión. Claro, allí el gobierno autonómico era también distinto de lo que había en Madrid. Entonces, no sé qué piensas tú. Yo creo que, a nivel de Barcelona, por lo menos la situación ha sido, yo te diría que similar o tal vez incluso un poco menos mala para la represión que el pasado año en Madrid. Sí, desde luego estoy de acuerdo contigo, que ha sido mucho peor. Vamos, no sé. A lo mejor mi percepción no es muy acertada, porque tampoco he hablado mucho con la gente de Barcelona todavía, pero vamos, es la cual es la que tengo. En Barcelona haría una salvedad, que quizá el 15M no ha sido reprimido estos días en Barcelona, pero hay que tener en cuenta que la represión desatada a raíz de la abuela general 29M ha sido fuerte en esa ciudad. Es decir, que... Y además no ha sido una represión desatada contra quienes, de una manera u otra, iniciaron los incidentes que se produjeron en una determinada manifestación, sino que ha sido una represión desatada contra gente que realizaba acciones pacíficas y performances puramente, podríamos decir que testimoniales o que puramente como forma pacífica del protesta, como es el caso de Laura Gómez Rodríguez, que sigue en prisión precisamente por una acción puramente pacífica que se pretende amalgamar de manera torticera, podríamos decir claramente. Incluso el propio ministro del Interior en unas declaraciones decía que se había tenido que forzar la legalidad para mantener esa prisión, que se pretende amalgamar con cosas que sucedieron posteriormente. Y Laura, ¿cuánto tiempo lleva ahora mismo en prisión? Pues no te sé decir exactamente, pero yo creo que lleva como un par de semanas mínimo, vamos. Un par de o trece de semanas. ¿Y de qué la acusan exactamente? ¿De atento a la autoridad o de...? Incendios, daños, etcétera. Ellos están haciendo una performance pacífica ante la Bolsa de Barcelona en la que queman una serie de cajas de cartón que figuran determinadas cosas, ¿no? Entonces, posteriormente, o de manera casi paralela, se producen los enfrentamientos que se producen en otro lugar de la manifestación, ¿no? Entonces, eso es lo que provoca que, o es lo que facilita que, se pretenda presentar una cosa al mismo nivel que la otra. Y lo que facilita que se presente a Laura Gómez, que es secretaria de organización del sindicato CGT, como una peligrosa vándala que ha participado en incidentes violentos. Yo creo que queda medianamente claro que la actividad en la que estaba participando era una actividad puramente pacífica, era una actividad, digamos, una performance del tipo de las que se suelen hacer usualmente como actividades pacíficas de reivindicación y que ella misma, que además estaba ya carado descubierta y todas esas cosas, no tenía nada que ver con los incidentes que se podrían estar produciendo o que se iban a producir posteriormente en la manifestación. ¿Y los detenidos que ha habido durante estos días en Madrid, en qué situación se encuentran? Por lo que tengo entendido, están acusados de atentado a la autoridad, de resistencia, bueno, será atentado a la autoridad algunos, otros de resistencia, etcétera, etcétera. Hay que tener en cuenta que el atentado a la autoridad es un delito que puede estar penado si se sobrepasa, si la pena luego posteriormente es lo bastante grave, con pena de prisión. Y que estamos hablando de personas que lo más que hicieron en un momento determinado fue estar sentadas y negarse a levantarse. O sea, que yo creo que comparar eso con la agresión a un policía, que es al fin y al cabo de lo que se les está acusando, es llevar las cosas demasiado lejos y retorcer la ley para hacer que el derecho penal intervenga donde realmente no debería de intervenir. La desobediencia a los agentes de la autoridad debería estar a lo mejor penada, sí debería estarlo. Estamos hablando de actividades de desobediencia civil que deberían estar también amparadas por un régimen de libertades democrático. Debería estar penada con una multa administrativa o con lo que fuera. Pero considerar equiparar de manera automática la agresión, la violencia contra los agentes de la autoridad a lo que es la resistencia pacífica no solo es una quiebra del principio de intervención mínima, que es un principio nuclear en el derecho penal, sino que además puede tener, como se ha demostrado muchas veces, muy funestas consecuencias a la cumpla. ¿Tú qué posibilidades ves de que prosperen estas acusaciones y que se conviertan finalmente en penas de prisión? En principio no debería haber ninguna posibilidad porque hay cosas que están grabadas, hay testigos, hay muchas cosas. Pero hay que tener presente que en este tipo de pleitos en los que normalmente nos encontramos una acusación contra otra, una acusación de malos tratos frente a una acusación de atentado, muchas veces los jueces tienen una pretensión o una interpretación puramente mecánica de lo que está sucediendo y se asustan. Digo, se asustan entre comillas en el sentido de que entienden de que si no pueden condenar, si no condenan a esta persona por atentado, deben condenar necesariamente a la otra persona por malos tratos. Es decir, y por lo tanto tienden para proteger la actividad de los agentes de la autoridad a mantener las condenas. Sin embargo, yo creo que en este caso es evidente que hay una resistencia pacífica. Hemos visto todas las imágenes, hemos visto los vídeos que hay en televisión y yo creo que es evidente que el derecho penal no debería intervenir ante la resistencia civil y la desobediencia pacífica de los ciudadanos. Sí, José Luis, ya hemos recuperado la conexión. Estabas comentando qué posibilidades tiene de prosperar este tipo de acusaciones. Bueno, las posibilidades yo creo que deberían en justicia de ser mínimas en el sentido de que existen grabaciones que lo que demuestran es que esas personas y todos los hemos visto en Internet, esas personas resistían pacíficamente o se mantenían pacíficamente, desobedecían simplemente determinadas órdenes de agentes de la ley de una manera absolutamente pacífica y amparada por lo que podríamos denominar el derecho que todo ser humano tiene a la objeción de conciencia ante órdenes que considera injustas. Yo creo que, bueno, que el derecho penal no está para eso. Que al fin y al cabo el derecho penal está animado o debería estar animado o se supone que según su doctrina está animado por el llamado principio de intervención mínima que está en, es decir, que sólo puede actuar ante las agresiones más graves frente a los bienes jurídicos más importantes y que además este principio de intervención mínima está en relación con el hecho de que el derecho penal está afectado por la subllamada visexpansiva. Es decir, que tiende naturalmente y de manera automática a extender sus tentáculos más allá de lo estrictamente necesario. Por lo tanto, se debe hacer respetar, se debe hacer cumplir este principio de intervención mínima de manera lo más clara posible para tratar de evitar esa visexpansiva que llevaría a considerar delitos cualquier tipo de ilícitos. O sea, podemos encontrarnos ante ilícitos que obviamente no sean agresiones de las más graves contra los bienes jurídicos más importantes y que por lo tanto no deberían de ser considerados delitos. Y aquí yo considero que efectivamente la utilización pacífica de la desobediencia, la realización de un acto tan peligroso para bienes y haciendas y para las vidas de los ciudadanos que les rodean como sentarse en el suelo y negarse a levantarse, al fin y al cabo no debería ni siquiera de ser considerado delito. ¿Y tú qué crees que está buscando el gobierno con esta represión que bueno, que al fin y al cabo como has comentado pues realmente es que excede todo lo razonable? Pues yo creo que básicamente lo que se está intentando tanto con las detenciones que se produjeron muchas tras la huelga general como con la represión de las protestas en Madrid estos días y en otros sitios en relación con el 15M es generar una sensación de miedo de que la gente no debe salir a las calles debe dejar de meterse en líos debe quedarse en su casa y de que al fin y al cabo hasta la más mínima protesta y más pacífica protesta va a ser castigada de manera absolutamente desproporcionada. Eso no busca otro objetivo que generar miedo en la población y tratar de impedir que la misma salga a la calle a reivindicar sus derechos democráticos. Entiendo y tú ¿qué posibilidades ves de que esta estrategia tenga éxito? Yo creo que este tipo de estrategias absolutamente desproporcionadas pueden tener un éxito a corto plazo a nivel inmediato pero que la situación económica como bien habéis explicado en numerosas ocasiones en el programa de Economía Directa no se va a solucionar por ello. Es más la situación económica como estamos viendo va a seguir agravándose. Por lo tanto las razones de fondo de que la gente salga a la calle a reivindicar cosas las razones de fondo de las protestas ciudadanas no van a desaparecer y tarde o temprano la gente se va a ver empujada a perder el miedo y por lo tanto el perder la proporcionalidad en la respuesta penal al fin y al cabo a lo único que puede llevar es a precisamente a que todo el mundo acabe perdiendo la proporcionalidad de la actividad que realiza y a situaciones de descontrol que no deberían ser permitidas a las que no se debería o a las que no debería empujar un gobierno El otro día comentaba uno de nuestros invitados Eduardo García que el problema que tiene el penar como atentado o sea el acusar de atentar a la autoridad y intentar meter en la cárcel a personas que simplemente están haciendo estas cosas como sentarse en la calle el problema que tiene es que realmente tú le estás lanzando el mensaje a esa persona a las personas que que se manifiestan pacíficamente es decir si tú por manifestarte pacíficamente puedes tener una pena de cárcel pues para eso para qué te vas a manifestar pacíficamente como decía él muy gráficamente si por sentarme en el suelo me van a condenar a cárcel pues para eso ya directamente me lío a palos ¿sabes? Claro hay estudios incluso realizados a nivel de estudios estadísticos y sociológicos realizados incluso en Estados Unidos relativos por ejemplo al hecho del aumento de la respuesta penal hay una idea vulgar una especie de vulgata común sobre todo en determinados medios de que la respuesta penal tiene que ser ejemplarizante y que por lo tanto cuanto más dura mejor esta idea del cinturón de hierro de que hay que parar los delitos desde lo más bajo con la mayor respuesta penal posible etcétera sin embargo lo que dicen los estudios sociológicos y estadísticos que se han realizado en diversos lugares del mundo y en diversos momentos es justo lo contrario la respuesta penal tiene que ser proporcionada a aquello que se está realizando y por ejemplo esto se demostraba con un estudio norteamericano que indicaba que el aumento en un momento determinado de las penas relativas al robo en un momento determinado en que había habido una serie de robos en una determinada ciudad norteamericana en recuerdo ya creo que era Chicago el aumento exponencial el aumento exagerado desproporcionado de las penas relativas al robo lo que llevó de hecho fue que al hecho de que las personas quizá una disminución de los robos pero un aumento de las agresiones directas incluso agresiones en el sentido de intentos de asesinato de los policías que procedían a detener a las personas que se encontraban robando al fin y al cabo la respuesta penal tiene que ser proporcionada al supuesto delito o incluso o sea si no eso eso si me permite se veía muy bien como en Estados Unidos creo que existe una doctrina que es que cuando se reincide dos no sé si son dos o tres veces tú lo sabrás más que yo aunque sean delitos relativamente pequeños pues ya te pueden condenar a cadena perpetua creo que eso sigue vigente allí en Estados Unidos entonces lo que ocurre lo que se percibió fue que aumentaban cuando estas personas estos delincuentes estaban ya en riesgo de ser condenados a cadena perpetua por reincidencia pues que aumentaba la comisión de delitos muy muy graves precisamente porque si realmente la pena era similar con un delito pequeño que con uno grande pues no había ningún incentivo para no hacer ese delito grande para no cometer ese delito grave que muchas veces podía ser un aumento del número de homicidios y además hay una tendencia de situaciones de crisis social y política como la que estamos viviendo a agrandarlos a esa vis expansiva del derecho penal y sobre todo a la vis expansiva de determinados elementos que lo que lo que en doctrina penalista se llamaba el delito in exceptu es decir aquellos delitos que se consideran más graves y que están exceptuados del régimen procesal o del régimen de garantías general por considerarse específicamente más graves en situaciones de crisis social hay que tener en cuenta que incluso dentro de ese derecho penal que como conjunto tiene una vis expansiva es decir una tendencia a su expansión ese delito in exceptu tiene también una tendencia a su expansión y que si no se controla si no se limita si no se establece una situación de proporcionalidad en torno a él tiende a conquistarlo todo avanzar sin parar en ninguna parte y eso es algo que puede generar en un momento determinado precisamente la transformación de un estado que garantiza determinadas cosas en un estado que ya no garantiza nada y que pasa a ser discutiblemente democrático a ser directamente tirano es que la deriva autoritaria tú la ves clara y el riesgo y que esto pase de cero una especie de democracia bananera que es lo que es ahora a ser directamente un estado autoritario tú también lo ves vamos ves un riesgo real claro creo que la dictadura económica y financiera de los grandes capitales financieros al fin y al cabo puede acabar resolviéndose en una gran dictadura también a nivel estrictamente político y securitario porque al fin y al cabo lo que estamos viendo es eso el derrumbamiento del principio de intervención mínima del derecho penal el derrumbamiento de los principios generales del derecho laboral que aquí no hablan de intervención mínima sino todo lo contrario aquí ya no hablan de expandir de vis expansiva sino todo lo contrario el derrumbamiento incluso de los principios generales del propio derecho burgués civil porque se están haciendo cosas como relativas al derecho civil que tampoco tiene ningún sentido o al derecho fiscal y por lo tanto yo creo que lo que estamos viendo aquí es en definitiva la puesta en cuestión del mismo corazón del derecho democrático y del concepto de derecho democrático y que esta dictadura financiera encontrándose herida de muerte por la situación económica y política en la que estamos puede tender en un momento determinado en su desesperación precisamente a eliminar las garantías democráticas que aún existen Hay José Luis gente que me plantea cuando se le dice esto que vamos que esto es una exageración que esta tendencia autoritaria que son alucinaciones que no va a ocurrir dicen que hay países que llevan muchísimos años viviendo en regímenes en los regímenes actuales esto que llaman regímenes democráticos y que si no ha sucedido esa deriva autoritaria hasta ahora que por qué va a suceder que no no hay ninguna razón o sea tú que crees que ha evitado en estos en estos países que llevan en muchos casos muchísimos más años con el con este régimen político que es lo que ha ocurrido para que no haya esa deriva autoritaria hasta ahora porque por ejemplo tú ves países como como Francia pues llevan con la muchísimos años con un régimen similar Alemania también lleva desde la segunda guerra mundial España lleva desde el año 1978 que ha cambiado para que ahora sí que haya un riesgo real de esta deriva autoritaria pues en primer y principal lugar precisamente la crisis económica que no solo es una crisis de la de la población en general que se ve abocada a situaciones de pobreza y de miseria que por lo tanto tiende a salir a las calles y a reclamar y a resistirse a esa situación sino también es una crisis de los grandes capitales que ven desesperados como no pueden recuperar sus tasas de rentabilidad a no ser exprimiendo o apretando más el cuello precisamente a quien tienen debajo eso lleva a la exacerbación de un antagonismo de clase que efectivamente estaba adormecido precisamente por una situación económica positiva o una situación económica mejor que permitía un acierto a acceso a los derechos sociales y a los derechos económicos por parte del conjunto de la población por otro lado encontramos también la existencia de una serie de garantías mínimamente democráticas aquí no vamos a decir tampoco que esto es que fuera el país de Jauja ni mucho menos ni una gran democracia en el sentido real del término pero el cumplimiento el respeto de una serie de garantías mínimas que permitían que determinadas personas quisieran hacer oír su voz y al menos aunque no tuvieran acceso ninguno a los medios de comunicación aunque no tuvieran acceso ninguno a formas de relevancia social que sí se garantizaban a otros sectores sociales por lo menos pudieran hacer subir su voz y no fueran empujadas precisamente a la represión y a la represión de todas sus iniciativas y al sometimiento violento de sus actividades democráticas y por otro lado pues bueno al fin y al cabo hemos de tener presente que esas sociedades donde se ha mantenido esa democracia limitada pero democracia como Francia como Alemania lo que han mostrado también es una gran fuerza de la sociedad civil es decir que al fin y al cabo los grupos ciudadanos los o las organizaciones de los trabajadores las organizaciones de los distintos sectores sociales han seguido manteniendo de una manera u otra una cierta tensión que ha permitido limitar en todo momento esa vis expansiva que tienen tanto el derecho penal como el conjunto de las actividades estatales y gubernamentales es de tener presente que el poder tiende a expandirse y que al fin y al cabo la única posibilidad de mantener un régimen mínimamente democrático es limitar ese poder yo creo que la idea central tanto del constitucionalismo moderno nacido tras la revolución francesa como incluso de los movimientos sobre los socialistas precisamente el establecimiento de mecanismos de limitación del poder para tratar de evitar que ese poder se convierta en tiránico y nos podrías dar José Luis algún ejemplo histórico de países con una democracia similar a la que puede asistir ahora esta democracia limitada como bien la has llamado tú que hayan desembocado en regímenes directamente tiránicos a mí se me ocurre hombre el ejemplo más típico pues es el el de Alemania en los años 30 el pero vamos supongo que habrá más ¿no? el país es que directamente sociedades que han que han renunciado o sea que han que han tenido esa deriva autoritaria y que han perdido todo su todos o sea la mayor parte de las libertades que pudieran tener dentro de ellas yo creo que un ejemplo absolutamente palmario y que además es muy representativo de cómo suceden estas cosas posiblemente es el ejemplo de Chile es decir Chile era una democracia absolutamente asentada que llevaba una vida política muy basada en un pluripartidismo bastante funcional en una sociedad civil bastante fuerte y que sin embargo en un momento determinado es sometida precisamente a un régimen dictatorial por querer expandir esas libertades democráticas sí sí nos estaba ya hemos recuperado tras la comunicación José Luis tenemos también problemas de conexión nos estás comentando el ejemplo de Chile claro es un modelo precisamente de una sociedad tremendamente democrática y con un pluripartidismo bastante asentado que sin embargo es sometida a sangre y fuego en virtud de los intereses macroeconómicos precisamente de de someterla a la dependencia económica imperialista y de someterla a unas recetas de ajuste extremo como las que estamos viendo que se pretende poner pero Chile pero en Chile hubo realmente o hay un golpe militar y hay algo muy violento algo yo estaba hablando de pérdida de libertades de una forma más digamos más civilina más sin que exista esa violencia que yo creo que más o menos es lo que estamos viendo en países como España no sé si aparte del ejemplo que te he puesto Alemania que bueno evidentemente la pérdida fue total ¿no? el propio ejemplo de la dictadura de Primo Rivera en España en un momento determinado que tampoco hubo violencia exactamente es un ejemplo de paso al autoritarismo de una manera civilina en el sentido de que aquello no fue ningún tipo de masacre inmediata pero que ni un golpe militar en el sentido clásico del término pero que representa un paso decidido hacia el autoritarismo de un régimen político que hasta ese momento guardaba ciertas experiencias de democracia ¿qué ejemplos podemos tener ahora mismo de regímenes que son formalmente democráticos pero que realmente sonan pues muy autoritarios aparte de ahora mismo en estos momentos ¿qué pondrías tú como ejemplos? yo creo que los ejemplos por ejemplo en el tercer mundo son absolutamente o en la llamada periferia son absolutamente palmarios el mismo régimen egipcio era formalmente democrático en el sentido de que había elecciones a las que se podían presentar muy poca gente pero había elecciones en momentos determinados o el propio régimen turco que es un régimen que ha demostrado muchas veces su absoluta dureza a la hora de encarar determinados aspectos o determinadas protestas de la población yo creo que ese tipo de regímenes pueden verse un poco por todas partes es decir que tú crees que el peligro de que sociedades como la española caigan en situaciones como puede ser ahora mismo el régimen turco es real yo creo que efectivamente es real y depende fundamentalmente de lo extrema que se vuelva la situación desde la perspectiva económica y de la respuesta o de la vigilancia que podemos establecer los ciudadanos al respecto o sea no hay ningún cortafuegos que nos garantice que no vayamos hacia eso eso es lo que yo creo que hay que dejar claro y que ese cortafuegos lo tienen que poner los ciudadanos no lo va a poner nadie por ellos efectivamente el cortafuegos somos básicamente nosotros y somos capaces de enfrentar esa situación pero yo no creo que quienes están aceptando privatizar la sanidad quienes están fomentando privatizar la educación con las consecuencias sociales que todo eso tiene les vaya después a temblar la mano por propia bondad o por convencimiento democrático para tomar determinado tipo de medidas es evidente que no vamos si quieres pasamos a analizar un poco cuál ha sido la evolución en Grecia que yo creo que puede ser muy interesante tenemos nuevas elecciones en Grecia ¿cómo se presenta el panorama y cómo crees tú que va a afectar esto a Europa a la evolución de la situación europea José Luis cuéntanos un poco cuál es el panorama en Grecia para las elecciones del 17 del próximo mes parece ser que el panorama es precisamente la posible victoria de un partido que se opone a las medidas de ajuste y de austeridad europeas como es Iritza que es una coalición de partidos de la izquierda transformadora que lo que pretende precisamente es frenar estas medidas de ajuste además hemos visto una deriva del parlamento hace una ruptura total del bipartidismo que se mantenía hasta ese momento yo creo que hay que tener en cuenta que hasta el momento Iritza está cumpliendo con las expectativas de lo que han sido sus votantes se ha negado a formar un gobierno que hiciera pasar con calzador o que hiciera pasar de manera más o menos obligada a los votantes griegos por las medidas de austeridad que precisamente ellos estaban rechazando votantes y hay que tener en cuenta cuáles son los puntos principales del asunto del programa de Siriza que consideran como puntos innegociables en primer lugar la cancelación inmediata de todas las medidas que socavan los derechos fundamentales de los trabajadores como las reformas laborales y la abolición de los convenios colectivos en segundo lugar la abolición inmediata de una ley de inmunidad para los parlamentarios que se había aprobado la reforma de la ley electoral y una reforma general de sistema político en una dirección más democrática en tercer lugar la creación de una comisión de investigación sobre el sector financiero griego y en cuarto lugar la creación de un comité de auditoría internacional para investigar las causas del déficit público con una moratoria inmediata de servicio de la deuda a la espera del resultado de la auditoría de la deuda que se está realizando o que se iba a realizar yo creo que son medidas que como medidas mínimas deberíamos compartir todos la cosa es que nos sintamos más o menos identificados con el parlamentarismo o con ese partido en concreto pero yo creo que son medidas que pueden representar una salida más democrática y una salida positiva a la situación de crisis en que nos encontramos para la población y ¿qué panorama puede haber en el parlamento? porque por lo visto tampoco este partido va a alcanzar una mayoría suficiente para gobernar entonces ¿qué panorama de coaliciones se pueden abrir si las encuestas que se están viendo ahora mismo están en lo cierto y este partido puede sacar pues en torno a 100 120 entre 100 y 120 diputados y el resto bueno nueva democracia por lo que hemos visto caería bastante se quedaría alrededor de los de los 50 por lo que se ha visto y la y el partido del PASOX se hundiría todavía más y luego los otros partidos pues en proporción quedarían también como minoritarios ¿tú qué panorama crees que se abre? ¿crees que se podría formar gobierno en esas circunstancias? bueno yo no soy tampoco un gran conocedor de las circunstancias políticas griegas pero en todo caso parece que el problema fundamental uno de los problemas fundamentales es precisamente la dificultad de formar un gobierno digamos de la izquierda más allá del PASOX un gobierno unitario de la izquierda más allá del PASOX entre otras cosas por una actitud que parece ser tremendamente podríamos decir purista por parte del Partido Comunista griego una actitud que reivindica directamente una perspectiva ortodoxa por decirlo de alguna manera de un marxismo ortodoxo y cercano al estalinismo entonces eso dificulta en todo caso la posibilidad de esa coalición de la izquierda griega pero al fin y al cabo lo que estamos viendo es que la mayoría de la población aplastantemente rechaza las medidas de austeridad y que la mayoría de la población está incluso dispuesta a hacer cosas que no eran esperables hace muy pocos años precisamente para parar y detener esas medidas de austeridad por otro lado vemos que el movimiento popular griego incluso en sus vertientes extra parlamentarias como distintos partidos que no han participado en las elecciones o como el movimiento libertario griego que tiene una cierta importancia en la sociedad griega demuestra una buena salud es decir que al fin y al cabo la idea generalizada dentro de la sociedad griega es la de que esto no puede llegar al infinito de que no pueden ser empujados a unas medidas absolutamente antisociales y a un pago de una deuda que realmente en gran cantidad es una deuda legítima y odiosa estamos hay un tema bastante preocupante que yo leía el otro día es que el partido nazi este tiene una cantidad o sea tiene un apoyo tremendo entre las fuerzas del orden es decir parece ser que hasta la mitad de la policía podría haber votado al partido nazi tú como no sé esto desde luego es bastante preocupante y podría dar lugar a una inestabilidad muy fuerte si también se extendiera al ejército este tipo de apoyo al partido nazi tú no lo crees así claro por supuesto esto es pues una demostración de que la deriva autoritaria es cada vez más posible también es decir es posible la emergencia de nuevas luchas de nuevas capacidades por parte de de nuevas profundizaciones democráticas por parte de la población pero también es posible esa deriva autoritaria y al fin y al cabo eso se está expresando en el aumento o en el limitado porque pensemos que tampoco es tan grande el aumento de la ultraderecha en Grecia en las últimas elecciones porque lo que se ha producido y es también muy sintomático es la sustitución con un ligero aumento también con un cierto aumento también pero la sustitución del voto a Laos que era un partido ultraderecha que apoyaba las medidas de austeridad por el voto a Golden Dawn que es precisamente un partido de ultraderecha que al menos formalmente o verbalmente no aprueba esas medidas de austeridad entonces al fin y al cabo hasta eso también es sintomático de lo que piensan los griegos en general de las medidas de austeridad pero también es demostrativo de que la deriva autoritaria es perfectamente posible y es un peligro real con el que tenemos que encargar y de cara a la evolución de la situación europea ¿tú qué piensas que pasaría si realmente Siriza formara gobierno e intentara llevar a cabo ese programa que evidentemente la Troika no va a aceptar Bruselas no va a aceptar de ninguna manera vamos yo lo veo clarísimo que Bruselas eso no lo aceptará jamás porque sería inmediatamente el resto de los países harían lo mismo y todo el plan europeo se vendría abajo claro precisamente por eso los grandes poderes financieros europeos harán lo posible por evitar esa dinámica en primer lugar tratando de fortar o de presionar a Siriza para que las presiones son muy fuertes para que de una manera u otra dulcifique su posición o acepte precisamente las medidas de austeridad luego por otra parte probablemente cerrándole la financiación al país intentando provocar una situación de caos económico en el país que tome la forma de lo que podríamos denominar como una huelga del capital es decir del capital financiero a la hora de tratar de provocar el caos en el país y tratar de derribar ese gobierno de Siriza si esas medidas no son lo suficientemente explícitas o no consiguen su objetivo nadie puede desechar la posibilidad de otro tipo de medidas de fuerza amparadas precisamente en esa fuerza que pueda tener la ultraderecha entre las fuerzas de seguridad ¿tú crees incluso que se podría fomentar desde fuera por supuesto no de forma explícita un intento de golpe de estado de la ultraderecha en caso extremo? ¿un intento de golpe de estado de la ultraderecha o para conformar un gobierno de notables como se ha venido diciendo ahora o algo semejante pero desde luego lo que tenemos que tener claro es que en algún momento los que se están aprovechando de la situación no tienen por qué aceptar callados que la situación se les cuerta pues en ese sentido el movimiento popular griego tiene que ser capaz de ser consciente de que bueno que esas son posibilidades reales no quiero decir tampoco que que sean la única posibilidad ni mucho menos ¿no? a lo mejor pues simplemente no ven posibilidades de hacer una cosa así o consideran que el precio a pagar es demasiado alto y dejan pasar e intentan dulcificar a Siriza con halagos y presiones al mismo tiempo ¿no? pero la posibilidad autoritaria es una posibilidad real que yo creo que se tiene que tener en cuenta como posibilidad real bueno incluso se podría vender como una especie de gobierno de transición ¿no? hacia algo transitorio que no tuviera ningún y que fuera vamos que a nivel de propaganda de los medios se vendiera simplemente como como algo temporal ¿no? efectivamente o sea provocar en primer lugar esa situación de clave social y posteriormente pues imponer un gobierno supuestamente tecnocrático supuestamente de unidad que se supone que va a resolver ese problema desde luego la situación europea yo pienso que va a dar un vuelco un vuelco importante el otro día también nuestro nuestro compañero Eduardo García comentaba que si Rizza ante una situación de algo financiero si realmente consiguiera formar gobierno podría tomar decisiones drásticas como simplemente ponerse a imprimir euros físicamente pues tienen la casa de la moneda tienen las planchas y tienen el derecho a imprimir esos o sea tienen más que el derecho la posibilidad de imprimir esos euros para utilizarlos y que son euros de curso legal no nos podemos olvidar o sea que existen muchas posibilidades y esto puede puede tomar una deriva que nadie espera durante el verano sí y además hay que tener presente que bueno que quizá en Europa la situación es la que es pero que en el mundo existen también regímenes progresistas y movimientos sociales progresistas que pueden apoyar en lo posible ese tipo de dinámicas es decir que al fin y al cabo el ahogo económico tampoco va a ser total Entiendo y sobre la evolución de los acontecimientos de los últimos acontecimientos para España tú como qué opinión tienes cómo está evolucionando la situación porque desde luego lo que sí se ve es que hay un se está terminando el dinero rápidamente ahora mismo la banca tiene liquidez escasamente para unas semanas la banca española y aquí hay que darle una solución a esto las fugas de capitales están siendo cada vez más fuertes la banca tiene todavía un dinero depositado de los préstamos de liquidez del Banco Central Europeo en este mismo Banco Central Europeo pero ya te digo aproximadamente a media hora de bueno ya hemos recuperado otra vez la conexión parece que estamos teniendo un programa bastante movidito en fin estaba comentando que aproximadamente a media hora de junio esa liquidez del Banco Central Europeo en el ritmo que hay de fugar de capital y la necesidad de financiar la deuda pública que ya no están comprando los extranjeros recordemos pues se va se va a terminar que que va a pasar va a apoyar el Banco Central Europeo nuevamente a la a España y va a lanzar una nueva subasta de liquidez se va a intentar rescatar a la banca a través del fondo de rescate europeo del ESM ¿tú qué piensas? ¿qué crees más probable? Yo creo que tarde o temprano esto va a llevar a la situación de de esa trata de ese intento de salvar el sistema financiero español vía fondos europeos entonces eso al fin y al cabo es una forma directa si se hace además vía Estado mucho más de de socializar esa esa deuda privada ¿no? y al fin y al cabo es lo que puede llevar a una situación sin salida porque hay que ver si si el agujero de la banca es realmente el que es yo creo que a estas alturas estamos efectivamente intervenidos no es que nos vayan a intervenir es que estamos efectivamente intervenidos directamente ya nadie y ha quedado claro se cree las cuentas que presenta el Banco de España es decir esto de que van a venir de Europa a hacer la auditoría de la banca es representativo de que no se cree nada de lo que les cuenta el gobierno que por lo tanto van a tomar cartas en el asunto de una manera u otra y lo que pasa es que veremos a ver si probablemente eso no lleve más que a un nuevo deterioro de la situación es decir si al fin y al cabo las medidas económicas que se toman no incluyen o se resuelven simplemente en esa socialización de la deuda privada y en esas medidas de austeridad extrema al fin y al cabo lo que implican es una destrucción de la capacidad de generar riqueza de la sociedad tremenda y por lo tanto empuja nuevamente a una disminución de los ingresos estatales y a un nuevo déficit cada vez más acelerado hay que ver que por ejemplo estas medidas que se han tomado en Grecia han llevado la disminución del PIB el primer trimestre de 2012 en Grecia ha sido del 6,2% es decir que un rescate de la banca española vía Estado y vía Unión Europea vía fondos europeos conlleva necesariamente si va acompañado de esa austeridad de la que hablábamos conlleva necesariamente la destrucción de la capacidad productiva y del tejido productivo de la sociedad y además hay que recordar que mucha gente a veces se olvida que ese rescate hipotético por parte de los fondos europeos no es dinero regalado es dinero prestado y que luego hay que devolver y con un interés bastante considerable es algo en realidad bastante peor que los que los préstamos de liquidez del Banco Central Europeo que al fin y al cabo son al 1% y eso sí que es un interés un interés bastante un interés excelente eso sí que hay que decirlo pero los préstamos del Fondo de Rescate Europeo de interés bueno absolutamente nada claro aquí este tipo de medidas son las medidas que ha tomado usualmente pues el Fondo Monetario Internacional por ejemplo en países de la periferia y que tomó en los años 90 en América Latina es decir son medidas que implican la ayuda financiera que no es una ayuda como decíamos no es que te ayuden en el sentido que te den dinero para resolver el problema sino lo que te están haciendo es un préstamo un tipo de interés inferior al del mercado pero en todo caso un tipo de interés que puede rozar el usurario y que además vienen asociados a unas condicionalidades que implican necesariamente la destrucción del tejido productivo del país claro porque recordemos José Luis que las condiciones que suelen poner van destinadas exclusivamente a que la deuda se pueda devolver o sea ellos no se suelen preocupar vamos no lo hacen nunca ni lo van a hacer tampoco en el caso de España en que se cree un tejido productivo que sea capaz de generar los recursos para devolver esa deuda que ellos exigen eso ya lo dejan ellos dicen que eso queda en manos de la mano invisible y del libre mercado un libre mercado que evidentemente ellos mismos con sus medidas lo que hacen es impedir que genere ningún tipo de tejido productivo capaz de devolver eso entonces realmente lo que consiguen finalmente es lo que tú dices que se entre una dinámica destructiva del tejido productivo y que cada vez sea más difícil devolver esa deuda que ellos exigen claro efectivamente esto funciona como una gigantesca aspiradora al fin y al cabo son todas las medidas destinadas ni siquiera a un pago sostenible de la deuda sino a sacar lo máximo posible a la mayor velocidad posible y entre ellas pues conformar una dinámica que podríamos calificar de saqueo al fin y al cabo incluso las propias privatizaciones que se establecen como condicionalidad pues muchas veces lo que empujan es precisamente a la entrada de transnacionales de los países principales del FMI en la estructura productiva o en lo único que pueda ser rentable que quede en la estructura productiva de los países afectados por este tipo de dinámicas yo creo que existe estudios serios y solventes que demuestran cómo funciona todo esto y cómo precisamente los países no se recuperan económicamente hasta que no dejan de cumplir ese tipo de condicionalidad que nadie se espere que aquí van a venir las hermanitas de la caridad personalizadas o sea representadas por Bruselas y que nos van a sacar de las castañas del fuego porque es justo lo contrario ahora mismo estamos en una situación muy similar a la que como tú bien has dicho muchas veces estaban los países sudamericanos en los años 80 en una situación en que no hay salida sencillamente hay unos planes que se dedican al saqueo del país ni más ni menos y esto que comentabas de las privatizaciones cuando entran las empresas extranjeras en estos mercados lo hacen con condiciones leoninas es decir que esos mercados están totalmente controlados ellos ponen unos precios altísimos y por lo tanto que para servicios básicos que la gente no tiene más más remedio que consumir y esos precios altísimos finalmente lo que consiguen es mermar todavía más la capacidad de recuperación de los países del país que sería España en este caso pues lo que hacen es extraer recursos del país y llevárselos fuera en forma de rentas fuera del país a través de esas grandes compañías entonces eso es otro peligro que vamos a afrontar en los próximos años si todo esto sigue adelante lógicamente claro desde luego al fin y al cabo se trata de destruir la capacidad productiva del país de extraer el máximo de riqueza lo más rápidamente posible para esos grandes conglomerados financieros y de establecer que lo poco que pueda haber mínimamente rentable o que se conforma en artificialmente rentable mediante la extorsión de los consumidores pues quede en manos de las grandes transnacionales de los países acreedores entonces al fin y al cabo eso empuja una relación de absoluta dependencia económica que pone en quiebra el concepto mismo de soberanía nacional y que pone en quiebra precisamente la situación y las condiciones de vida de las clases trabajadoras y que pone precisamente en cuestión la posibilidad de supervivencia de las clases medias como tales clases medias entonces eso genera una quiebra social también a medio o largo plazo entonces naturalmente la única posibilidad de encarar esa situación es la la conformación de una gran alianza social que enfrente esa dinámica y que ponga freno y fin a esa dinámica en la idea de generar una 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 democracia más profunda que sirva como elemento de transición a un nuevo tipo de sociedad adaptada al medio y adaptada a la posibilidad de una democracia realmente amplia y directa por parte de los ciudadanos Pues si te parece José Luis como ya más o menos hemos cumplido con el tiempo que teníamos previsto no sé si querrás añadir algo más antes de terminar Pues tampoco simplemente decir que aunque en algunos momentos hemos sido un poco oscuros en el sentido de que hemos puesto muchos nubarrones negros en la perspectiva hemos de tener presente de que que al fin y al cabo en esta situación nada está escrito precisamente lo que marca esta situación es que es mucho más abierta que otras situaciones pasadas en estos momentos precisamente la actuación de cada uno de nosotros es preciosa es una actuación que tiene un peso específico importante y que puede precisamente empujar la balanza en una dirección o en otra o en la dirección del autoritarismo o en la dirección de una profundización democrática que es cada vez más necesaria Yo creo que ese mensaje es fundamental que cada la acción de cada uno de nosotros es básica y que puede ser el grano de arroz que desequilibre la balanza en un sentido o en otro Pues si nos quedamos con esa con esa reflexión José Luis como siempre te agradezco mucho tu presencia en el programa Muchas gracias a ti por traerme Y también como siempre agradecer a los amigos de Colectivo Burbuja que nos siguen día a día Os recuerdo que podéis continuar en www.colectivoburbuja.org y en nuestros grupos de Facebook Hasta pronto de Colectivo Burbuja Están ustedes escuchando Economía Directa Os recordamos que podréis continuar con este debate y hacer vuestras preguntas a los invitados en la página web de Facebook de Burbuja Radio Nos vemos allí Colectivo Burbuja